Yeah, yeah En un caché con sin salida En un caché con sin salida Mamá, está en mi vida Musazil pa' juzgarla Difícil de vivirla Aunque si volverían a ser dudaria No quieren elegirla Pero ya paso el tiempo estoy acá Le pongo un punto y una firma Soy lo que ves, ah Nada mentira La doble cara no te lleva nada Antes de desligar Yo sé bien lo que valgo A los demás de cabida Más las lenguas hablan mucho Y yo sigo en la mía Ey locas, soy el desastre Que a vos más te gusta Sabes bien que soy de calle No hagas más preguntas No pidas que acá me calles Vivo entre mis propios flashes Y curtiendo el mambú Es como se disfruta Pasan los años Estamos en eso, necesitamos Estando atento al movimiento Donde andamos Valoro aquel que estuvo En un mal momento Pero yo jamás Olvido a quien me soltó las manos Pasan los años Estamos en eso, necesitamos Estando atento al movimiento Donde andamos Valoro aquel que estuvo En un mal momento Pero yo jamás Ey Comunícame El tiempo me puso pillo Quiero a mi ganga relucente Y que nunca pierda el brillo Que pasará mañana No sé, es mismo el momento Brindando con lo mío Y oro verde en el bolsillo Estoy en un callejón Sin salida Mil de cosas perdidas Me encontré Y no lo sabía No miro más el pasado Fui borrado de esa vida Con tantos malos recuerdos Ya me parece aburrida Me da alegría O me da bronca Yo no hay forma De dependerse de esta vida loca No voy a cambiar mucho Menos cerrar la boca No vivimos las buenas Pero bueno es lo que toca Voy a por todo Quiero llevarme hasta lo mínimo Sé que soy un bardo Pero esta movida es así primor Busco seguir preso en tus labios Sabor a químico Aunque tan satisfecha Que en la rima sea un lírico No sé si deba Pero si puedo Con lo que bebo Mato mis penas Venga Son suficientes ruinas Las que mi alma lleva Pero ya las dejé de lado Pa' vivir la vida buena Pasan los años Estamos nesas nesas estamos Estando atento al movimiento Donde andamos Valoro aquel que estuvo en un mal momento Pero yo jamás olvido a quien me soltó las manos Pasan los años Estamos nesas nesas estamos Estando atento al movimiento Donde andamos Valoro aquel que estuvo en un mal momento Pero yo jamás olvido a quien me soltó las manos Shit Ehh, calcínese con la mano, te secamos una vez mas ningo, wow Villarroz y puta ¡Gracias!